Ven que te quiero cuidar Te quiero cuidar donde nadie te toque Ven que te quiero guardar en el fondo de mi alma Y acariciarte tu piel de día y de noche Muchos te quieren tener porque eres hermosa Viven rondando tu casa los que te pretenden No saben que una mujer dulce y hermosiosa Enamorada ni ve ni oye ni entiende Y es que tu no tienes ojos pa' más nadie En tu corazón si no más nadie cabe Y yo solo tengo ojos para ti Dile a los intensos que no te llamen Que hay en tu correo todos los mensajes Que no te vayan enviados por mí ¿Dónde te pongo tacita? Que no te quiebres mi vida ¿Dónde te pongo bonita? Que no te toques la envidia ¿Dónde te pongo tacita? Que no te quiebres mi vida ¿Dónde te pongo bonita? Que no te toques la envidia Perderte ni modo Si tu tienes todo lo que necesita este hombre ¿Dónde te pongo tacita? Que no te quiebres mi vida ¿Dónde te pongo bonita? Que no te toques la envidia Eso es amor Mi vida, solo tú Solo tú Que baila tan linda Eres mi luna y mi sol Mi lindo tesoro La estampita milagrosa Que cuida mi vida Y el cristalino que da La luz a mis ojos Si un día decides marchar Moriría enseguida Dile a los que te enamoran Que te dejen quieta Les ha tocado perder Que acepten y se rindan Que yo partí de un ron Con las bases llenas Y tú convertiste un gol De esos que no se olvidan Como los del tino ¿Dónde te pongo tacita? Que no te quiebres mi vida ¿Dónde te pongo bonita? Que no te toques la envidia Ay, hombre, qué bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!